Antes de ser la figura esta noche en Armenia, el volante antioqueño Giovanni Moreno perdió un partido y muy importante. Aspiraba a ser el conductor de la selección Colombia en su gira por los Estados Unidos, pero hasta ahora tiene que seguirla por televisión. ¿Por qué, Paulus? Germán, todo por cuenta de un homónimo quien se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para el futbolista cada vez que solicita su visa para viajar a los Estados Unidos. Su tocayo mientras tanto se pasea libre por las calles del país del norte del continente. Las autoridades le siguen los pasos a Giovanni Moreno, pero no precisamente al atacante de Nacional. El perseguido está a miles de kilómetros de Medellín. Dijeron que está indocumentada, o sea que está ilegalmente en los Estados Unidos. La embajada de los Estados Unidos en Bogotá le negó la visa número 10 verde que hasta hoy no puede ser parte de la selección Colombia que jugará dos partidos amistosos en la tierra del tío Sam. Es triste porque viene uno haciendo las cosas bien, porque si lo llamaron es porque anda en buen momento. Pero no es la primera vez que Giovanni tiene problemas por culpa de su homónimo. Cuando iba con el equipo a Miami pasó lo mismo, me la negaron, después me llamaron que fuera por ella. La próxima semana se definirá el futuro de Giovanni Moreno, el bueno. Esperemos que el lunes se resuelva todos los trámites. El futbolista le mandó un mensaje a su tocayo que se pasea libremente por los Estados Unidos y quien lo mete en problemas en Colombia. Que no se escoger que siga pasando bueno allá.